El show de García Varientes pesados No os preocupéis chicos, seguramente no es ninguna emergencia Es un alivio Tenemos que ir a ver a mi tía Ivy No es un alivio Dijo que me necesitaba en su clase enseguida La tía Ivy Ya era hora de que llegaras Johnny Ordené fumigar mi casa para eliminar bichos nocivos Está bien, hemos fumigado la casa No podrá entrar hasta dentro de tres o cuatro días Supongo que era necesario Dime tía Ivy, ¿dónde vas a...? No Voy a dormir en tu casa Johnny No te quedes ahí, trae el equipaje Solo me llevo unas maletitas con lo más indispensable Yo no podría haberlo expresado mejor Y cuando me sirvas el desayuno en la cama Hazlo bien Me instalaré en tu dormitorio Y puede que en todo el piso de arriba Sí, tía Ivy La cena a las ocho en punto No a las ocho y cinco A las ocho La quiero con mucho sabor y poco colesterol Y servid en una buena vajilla Sí, tía Ivy Aunque parezca raro Me gusta tener a la tía Ivy en el show En comparación con ella Parece fácil vivir conmigo Tía Ivy Están poniendo mi programa favorito ¿Puedo verlo? No Tía Ivy ¿Me pasas el puré de patatas, por favor? No Tía Ivy Llevas dos horas en el cuarto de baño ¿Podrías darte prisa, por favor? ¡No! Tocitas con arándanos Dije claramente que las quería con chispitas de chocolate Sí, venid cuando queráis Yo estaré aquí unas cuantas semanas Unas semanas Acabo de invitar a mi hermana y a mis sobrinas No te importa, ¿verdad? Y si te importa, te aguantas ¿Su hermana? ¿Sus sobrinas? ¿Tortitas con chispas de chocolate? ¿Qué voy a hacer? No lo soporto más Pero es mi tía Como siempre El gato acude en tu auxilio ¿Qué pasa, Garfield? Esa es una foto de mi hermano No tengo ya bastantes problemas con mi familia ¡No! Eso es, Garfield Eres genial ¡Cierto! Hola, tía Ivy ¿Verdad que te apetece ir a ver a tu sobrino a la granja? ¡Claro que sí! ¡No quiero ir a la granja! ¡Odio las granjas! Sé que estás deseando llegar, Dog Boy Se pondrá muy contento al ver a su tía preferida Dog Boy, te he traído una sorpresa ¡John! ¿Una sorpresa? ¡Tía Ivy! ¡Sorpresa! ¡Espera! ¡Llévatela! ¡Cuidado! ¡Para! ¡John! ¡Vuelve! Hola, tía Ivy Esta granja sigue siendo una pocilga Un detalle que hayas venido a visitarme ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡La, la, 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 la! ¡Somos tres ojos libres! Sé que fue una jugarreta hacerle eso a mi hermano Pero tuve que hacerlo Diga ¡Tienes que llevártela, John! ¡Dos salvohadas! ¡Quiero dos salvohadas! Lo siento, hermanito También es tu tía Llévatela Llévatela y podrás Por favor, John Mi dormitorio Quiero que lo pintes de otro color ¡Cuidado con los maderes! ¡Y para comprarme adhesivo para la dentadura! Ese debe ser Vito Le llamé para que nos trajera unas pizzas ¿Te olvidaste eso en la granja, John? Olvidaste el adhesivo para mi dentadura Sí, tenemos que cargar con ella Pero bueno, podría ser peor ¡Hola, tío John! ¡Hola, Lailie! ¿Lo ves? Es peor La tía Esther vendrá más tarde ¡Genial! Me alegro de verte, Drusilla Y a ti también, Minerva No, yo soy Drusilla Ella es Minerva ¿Estás segura? ¡Ah, mira el gatito! ¡No, no! ¡Ellas otra vez no! ¡Socorro! ¿Cómo se te ocurrió llevarme a esa granja? Odio esa granja También odio esta casa Apesta granja ¡Pero aquí, gatito! ¡Hemos venido a mi lugar! ¡Se quedaron genial! ¡Pero aquí, gatito! ¡Pero aquí, gatito! ¡Pero aquí, gatito! ¡Ah! ¿Y ahora? Vamos a que te hagan un buen corte de pelo Necesito ropa de primavera Tienes que encontrar un trabajo mejor ¿A dónde vamos? ¿Al centro comercial? ¿Falta mucho? ¿Podremos tomar un helado? ¡No! ¡Llévatelas! ¡No estoy en casa! Quédatelas, por favor No te pediré nada nunca más ¡Ah! 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 ¡Queremos jugar con el gatito! ¡Queremos jugar con el gatito! ¡El gatito no quiere jugar con vosotras! ¡El gatito no quiere jugar con vosotras! ¿Por qué no te las llevas a tu casa? Ni siquiera puedo llevarme a mí ¡Menudo par de holgazanes! Deberíais estar preparándome algo de comer ¿Y Ivy? ¿Cuándo te vas a tu casa? Cuando hayan exterminado a todos los ratones que tenía en mi casa Lo que más odio en el mundo son los ratones ¡Ratones! ¡No me queréis a mí! ¿Queréis jugar con este cachorrito adorable? ¡Cachorrito! 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 ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Soy yo! ¡Es importante! Me da igual lo que digas, no me quedaré con la tía Ivy ¡Squeak! ¡Abre! ¡Necesito tu ayuda! ¡Holgazanes! ¡Os vendría bien hacer más ejercicio! ¡Y quiero un pepinillo! ¿Ha visto a alguien al gatito? ¿Eh? ¿De dónde sale esa música horrible? ¡Ratones! ¡Odio a los ratones! ¡Espérenos, tía Ivy! ¡Gracias, chicos! Cualquier cosa con tal de liberarnos de la tía Ivy Y la gente nos llama Plaga a nosotros Perdóname por intentar endosarte a la tía Ivy Te perdono, John Y no me llames Dog Boy Supongo que en toda familia hay parientes pesados Por suerte nosotros no tenemos más Pensábamos que te daban miedo los ratones Y me daban Pero al salir, me encontré con mi hermana gemela Y me recordó que ya lo había superado ¿Hermana gemela? ¿No os acordáis de la tía Esther? ¡Hola, sobrinos! No os importará que me quede una temporadita, ¿verdad? ¡Otra vez no! ¡Queremos cenar y ver la televisión mientras cenamos! ¡Esto es dos veces malo! Esther, ¿te acuerdas de Drusilla y Minerva? Por supuesto Y que he venido con mis gemelas Lucrecia y Tábata ¡Hola, Drusilla y Tábata! ¡El gatito! ¡Queremos jugar con el gatito! ¡Queremos jugar con el gatito! ¡No, no! ¿Te acuerdas del exterminador del principio del episodio? ¿Crees que sabrá cómo deshacerse de los parientes? ¡El país de la espera! Cuidado, Inés Los robots se están haciendo con el control del mundo ¡Oh, odio cuando pasa eso! La comida estará en cinco minutos, Garfield Nunca debimos permitir que los ordenadores controlaran tanto nuestras vidas Podríamos impedirles que nos esclaviquen, Sik ¿Podríamos impedírselo, Sik? ¿Cómo podríamos impedírselo? Tele, quiero mi tele ¡Vuelve, vuelve! No hay imagen Parece que ha vuelto a estropearse el cable Los llamaré ¿Cómo puedes dejarme así? ¿No he sido un amigo atento? No te he visto Noche y día Ha contactado con la empresa de televisión por cable Pulse 1 para comenzar Para español, pulse 2 Para soporte técnico, pulse 9 Si vive en el lado oeste, pulse 4 Oh, espero que se den prisa Tengo que averiguar cómo impedir que los ordenadores no se esclavicen Pulse 8 si su apellido comienza por una letra entre la A y la M Garfield, tengo que ir a controlar el guiso Ponte el teléfono y avísame cuando hable un ser humano Podrían pasar meses No estoy seguro de que haya seres humanos en esa empresa Pulse 5 si tiene televisor en color Pulse 2, 9 si tiene una plancha encima del televisor Pulse 3, 1, 6 si es un helecho Caray, quieren saberlo todo Su llamada es importante para nosotros Por favor, permanezca a la espera Reconforta oír eso Su llamada es importante para nosotros Por favor, permanezca a la espera Su llamada es importante para nosotros Por favor, permanezca a la espera Si es tan importante, ¿por qué no la contestan? Pulse 8 si está harto de esta música horrible Pulse 7, 7 si le están pesando los párpados Pulse 9 si está a punto de quedarse dormido Su llamada es importante para nosotros Por favor, permanezca a la espera Pulse 5 si le apetece una pizza Pulse 9 si quiere una peperoni Por supuesto Ha pedido una peperoni Pulse 3 si la quiere doble de queso Quiero doble, doble, doble de queso Ha seleccionado doble, doble, doble de queso Pulse 5 si quiere anchoas No, 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 no quiero anchoas Ha pedido anchoas No, 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 no Pulse 1-1 si quiere tener acceso a su correo ¡Eh! ¡Déjame en paz! Su llamada es importante para nosotros Por favor, permanezca a la espera Las llamadas son atendidas por riguroso orden de recepción ¿Cómo puedo cruzar la calle? Si quiere cruzar la calle, pulse 4 ¡Esto no está tan mal! Si quiere enviar a Nermal al planeta Beta Azul de la galaxia Frin, pulse 1-6 ¡Esto empieza a gustarme! ¡Esto ha dejado de gustarme! ¡Cómo detengo una manada de elefantes enfurecidos! Si quiere detener una manada de elefantes enfurecidos, pulse 5-2-8-7-8-8-8-9-4-4-2-4-9-3-8-2-8-7-2-1-4-8-9-2-6-7-4-9-8-5-8-5-3-2-7-3-9 ¡Ayuda! ¡Ayuda! Su llamada es importante para nosotros, por favor, permanezca a la espera Gracias, necesitaba eso, lo necesitaba de verdad No puedo hablar ahora, tengo que permanecer a la espera ¿Cuánto tiempo lleva a la espera? No lo sé, ¿en qué año estamos? Lleva a la espera el mismo tiempo que yo ¡Sesenta y tres años! ¡Sesenta y tres años! ¿Y por qué no cuelga? No puedo, perdería el turno Mi llamada será atendida por riguroso orden de recepción Su llamada es importante para nosotros, por favor, permanezca a la espera Llevamos tanto tiempo aquí, permaneciendo a la espera Que ya no recordamos quién esperábamos que contestase nuestra llamada No estoy seguro, pero creo que quería pedir una tabla de sur Hay que hacer algo al respecto Necesito encontrar una idea brillante Si necesita una idea brillante, pulse siete Como podéis observar, tengo una idea brillante Y esta no es una idea brillante anticuada No, señor Esta es una de esas ideas brillantes de larga duración y bajo consumo Oh, no se puede razonar con ellos No hay nadie con quien hablar Entonces tendré que encontrar a alguien con quien hablar Tengo que encontrar un ser humano Pero no hay ningún ser humano En algún sitio tiene que haber alguno y yo voy a encontrarlo Si quiere encontrarlo, pulse cinco uno ¿Lo veis? Pulse cinco si le apetece una pinza ¡Vale! ¿Dónde está ese ser humano? ¡Un ser humano! ¡Ahí está! Si quiere entrar donde está el ser humano, pulse uno Si quiere ir al polo sur, pulse dos ¡Oh, no! ¡Quería pulsar el uno! ¡Quiero volver donde estaba! Si lo que quiere es volver donde estaba, pulse siete ¡Ya basta! Voy a hablar con un ser humano de verdad ¡Un verdadero ser humano! ¡Un verdadero ser humano! ¿Dónde están los humanos? ¿Humanos? No hay humanos ¿No hay humanos? No, hace años que no los hay Por cierto, su llamada es importante para nosotros Por favor, permanezca a la espera ¿No hay humanos? Y yo preocupado de que los ordenadores se hicieran con el control Eso pasó hace mucho tiempo Pero no se preocupe, su llamada será atendida por riguroso orden de recepción Ahora lo entiendo Os habéis deshecho de todos los humanos Los tenéis a todos atrapados a la espera Atrapados por toda la eternidad Bien, esto no va a quedar así Yo os detendré Yo os desenmascararé Si quiere desenmascararnos, pulse ocho Si quiere desenmascararnos, pulse el valor exacto de pi Seguido de cinco de libras Si quiere desenmascararnos, pulse su edad en años Si quiere desenmascararnos, pulse el DNI de Paul McCartney Si quiere desenmascararnos, pulse la edad de su abuelita Si quiere desenmascararnos, pulse el DNI de Paul McCartney Si quiere desenmascararnos, pulse el DNI de Paul McCartney ¡No, basta! ¡No quiero permanecer a la espera! ¡No quiero pulsar nada para hacer algo! ¡Quiten esa música! ¡Basta! ¡Basta! Garfield, no oyes el timbre Abre la puerta Su llamada es importante para nosotros Por favor, permanezca a la espera Su llamada será atendida por riguroso orden de recepción Ya era hora de que abrieras Solo quería decirte que había un problema en la señal del cable Pero lo hemos arreglado Si tienes más problemas, llama a este número Pulsa uno para soporte técnico Dos para concertar una cita Tres para cancelar o... ¡No! ¡No! ¡Es un truco! Pretenden esclavizarnos a todos Pero a mí no me engañan No permaneceré a la espera el resto de mi vida ¡No pueden engañarme! No atenderán mi llamada por riguroso orden de recepción Garfield está muy raro últimamente Lo llevaré a la consulta de Liz para que le hagan un chequeo Si quiere que le contesten en español, pulse uno Para hablar con la veterinaria, pulse tres seis Para saber el horario de consulta, pulse ocho Para volver al menú de inicio y comenzar de nuevo, pulse dos Para hablar con urgencias, pulse tres